San Morano 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 Aquí está tu país amazónico, arriba el pechito, arriba Puyo, Puyito, pueblo amado, cuantos quisieran tu mirar Quien te conoce vuelve a verte, Puyo es un carnaval Hacer el valle tuyo al Puyo, porquillas bellas de color Chotahuarumo, piwi, balsa, que bello es mi canto Para los que estamos y los que vienen mañana a su pueblo querido Cuerpo pintado, tan bonita resalta mi ciudad Bellos lugares de aventura me hacen querer la más Puyo, Puyito, pueblo amado, cuantos quisieran tu mirar Quien te conoce vuelve a verte, Puyo es un carnaval Hacer el valle tuyo al Puyo, porquillas bellas de color Chotahuarumo, piwi, balsa, que bello es mi canto Lo que es mío es tuyo Y lo que es tuyo es puro Puyo Venga, 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 venga Este es mi país, el país de la canela Llegas a baños, los túneles, el manto de la novia Río verde, río blanco, río negro, el topo La penal de Kumandaf, Mera Shell de Zulal Y lo que ves es tuyo Es tuyo Caña, panela, el rico puro Maito, ceviche, bolquetero Mina, precios, el oro negro Puro puyense soy Viado por el río Pastaza Tramo que tramo túneles Paso las puertas del cielo Y puro puyense soy Y si quieres un champuzón Vamos a ti, que la negra A llegar al callar Cuervo pintado, tan bonita Resalta mi ciudad Bellos lugares de aventura Me hacen querer la más Maña, manera, rico, río Maito, ceviche, bolquetero Mina, precios, el oro negro Puro puyense soy Viado por el río Pastaza Tramo que tramo túneles Paso las puertas del cielo Soy puro puyense soy A ver ese pasecito Tantas bonitas Enséñele al turista ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Nunca me faltes Puyolindo O que lejos del mundo esté Vengo porque vengo a verte De yo pueblo oriental Nunca me faltes Puyolindo Porque te quiero Atener La fresca pisa de su flor Yo las puedo oler Y en el dos y medio La flor de la canela El patio madre Los tan bonitas Hola amigos ¡Hola y pipe! ¡HastaGras! ¡HastaGras! TANTAS GASただ Y el mundo, baila el jesero Lloro, lloro, lloro Descanta, su guardián sin renego El amor de la Virgen, mi bella es el Oriental Salta, canta y baila con pasión y con voz Sufre, llora y grita por lo que siempre debí Con este ritmo te recordarás Que fui tu amor, tu hombre y tu amante una vez Porque así lo vuelto yo, siempre lo recordarás Este ritmo de jupón, que bailo lo cantarás Porque así lo vuelto yo, siempre lo recordarás Este ritmo de jupón, que bailo lo cantarás Llévame contigo, si un día me faltas amor Refresca, alientame con tus hojas Y flora, clarita y flora En babino, buen amo, y un emo Quibuaro, doña Fari, quibuino Quibota, quimeno, picaro, guanumo Le baila un bonito, así, así Salta, canta y baila con pasión y con voz Sufre, llora y grita por lo que siempre debí Con este ritmo de jupón, que bailo lo cantarás Que fui tu amor, tu hombre y tu amante una vez Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de jupón, que bailo lo cantarás Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de jupón, que bailo lo cantarás ¡Ey, ey, 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 ey! No toques mi amor, de a toda manera No dañes mi flor, dale duro a mi guau ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! Maravillas del mundo Yasumi, Yasumi Y el Parque Nacional Puyabeno En la espada entrista Fuente de inspiración de mi duro ¡Bailo en caicero! ¡Sorríe a la vida, caroero! Y a los duros días de la selva ¡Luis, Augusto! ¡Mierro de la anaconda! Salta, canta y baila con pasión y con voz Sufre, llora y grita por lo que siempre te vi Con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor, tu hombre y tu amante una vez Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de jupón, que bailo lo cantará Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de jupón, que bailo lo cantará Recuérdame siempre, siempre, siempre Orellana, sus pupíos Napo, pastaza, morona, zamora ¡Bateale celoso!